En obra, cada día es diferente. Al final de la semana, alguna vez te has preguntado dónde están tus herramientas y equipos, los lugares de trabajo pueden ser desordenados y caóticos. Estamos aquí para ayudarte a gestionar tus equipos, su documentación técnica o sus revisiones. Así, ninguna herramienta desaparece ni se olvida. Y ningún trabajador pasa horas buscando cosas. Así no hay pérdidas de productividad, lo que se traduce en no tirar dinero por el desagüe. Hilti OnTrack te ofrece la transparencia y visibilidad que necesitas para aumentar tu eficiencia. Con esta solución, las herramientas y equipos se pueden localizar fácilmente sin importar dónde se encuentren. Ahora puedes organizar tus lugares de trabajo mejor que nunca, sin importar cuántos haya. Por lo tanto, puedes asignar, localizar y tener un control total. Deja que Hilti sea tu socio en tu viaje hacia el cambio. Aumenta tu productividad y tu eficiencia. Usa OnTrack.